El día investiga con Federico Camacho, bienvenido, no con buenas noticias Federico, ¿no? No, lamentablemente no, Bania, bueno, estuvimos justamente en el sector, bueno, carretera Caranavi, en este lugar donde se encontró justamente a Cristian. Hay paz, hay tranquilidad, sin duda, en la familia de este joven de 18 años que este año se graduaba del colegio. Pero bueno, fue una búsqueda intensa. Bueno, este es el primer día, el martes, cuando nosotros llegamos ahí, tú puedes ver el grupo de rescate del SAR Caranavi. Los comunarios, en primera instancia, han sido quienes han de alguna manera ayudado, han coadyuvado en todo este sector para poder dar con el paradero. Ayer a las 2 de la tarde, con 30 minutos, se logra encontrar 9 kilómetros abajo de donde se había suscitado el accidente, se logra encontrar justamente a Cristian. Ahora, ¿qué pasó con Cristian? ¿Hubo este accidente? Federico, ¿se confirma este hecho? ¿Se embarrancaron? ¿Cayeron con la motocicleta? Sí, lo que nos decía tránsito y lo que los pobladores, en primera instancia, nos hacían referencia era que no se había realizado absolutamente ninguna coadyuvación, no había ayuda por parte de las autoridades. Sin embargo, por la noche, nos comunicamos, se comunicó en todo caso el comandante de la regional de este sector. Sí. Inmediatamente nosotros le dimos toda la información que recabamos en todo este sentido. Pero la familia presentó la denuncia o no, de desaparición. Presentó. En una primera instancia, lo que nos mencionan es que fueron a diferentes instancias, no se los atendió, ya por la noche, tránsito. Pero ayer ingresó bomberos, se realizó ya un desplazamiento total. Y ya se movilizaron para encontrar el cuerpo de este joven. Mira, nosotros estamos viendo en este momento, con un grupo de rafting de Caranave, justamente, llegamos, mira, a ver, llegamos hasta este punto. Sí. Y un kilómetro más abajo estaba... Cristian. Cristian. No nos dio el tiempo de ir el día de ayer, antes de ayer, perdón, porque ya era un poco tarde. Pero mira, el zar Caranave lo realiza, justamente, la búsqueda en diferentes huecos, especie de cuevas que se encuentran en este lugar. Ahora, ¿qué se presume? Que él cayó hacia el río cuando se dio la moto. De hecho, cayó al río aparentemente inconsciente. El río se lo llevó. Y bueno, como tú puedes ver, hay caudales bastante altos en todo este sector. Sí, es fuerte, fuerte. Y lo que se presume es que Cristian, bueno, por debajo del río, recorrió toda esta distancia de nueve kilómetros. Y el día de ayer, con el grupo de rafting y también un oficial de la FELCSE, bueno, lograron visualizar al joven de 19 años en este sector. Qué triste, qué triste. Bueno, vamos a recordar todo lo que se ha vivido en Caranave. Vamos a ver. Acabamos de recibir la noticia de que Cristian ha aparecido justamente en este sector, metros más abajo, como ustedes pueden observar, en un lugar bastante peligroso. No, 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 no. Sí, este, mira, es una, después de tanta brúsqueda, ya hoy día, el cuarto día, hemos tenido hoy día esa fe, digamos, esa convicción de encontrarlo. Ya en el último tramo, más o menos a las 14, 25, lo hemos podido encontrar también aquí con el apoyo del sargento Ignacio, que nos acompañó hoy día, que justo antes de entrar en este rápido, hemos pronunciado su nombre y hemos dicho, Cristian, si estás, queremos verte, si estás en este río, realmente queremos verte en este momento, Cristian, por favor. Y les he preguntado a mi equipo, ¿se han boleado bien, hermanos? Están bien boleados y el primero que ha contestado ha sido el sargento Ignacio, sí, o sea que ha avanzado más o menos 10 kilómetros abajo de lo que ha sucedido, el accidente río abajo. A la altura del segundo puente colgante en el sector de Cajones, lamentablemente, Cristian ha sido encontrado. Muchísimas gracias, prensa, muchísimas gracias, yo estaba llorando como hoy día, cuatro días, ya estoy, ahora estoy conforme, viendo mi hijo, por favor, muchísimas gracias. Su mamá también estaba llorando, no he dormido estas noches. Sí, querido hermano de Bolivisión, en primer lugar, saludar, muy buenas tardes a Nebel, municipio Caranavi, sinceramente, de cuatro días de búsqueda, gracias a los jóvenes, gracias a todos, sinceramente, a su comunidad, a Nebel Cantón Choro, agradecer a Televisión Bolivisión también, ¿no? Un joven que este año estaba a punto de culminar sus estudios, en agosto lo hemos visto y ahora lo vemos, lamentablemente, así es la desgracia, pero quiero agradecer a todos los hermanos vecinos del Cantón Choro, también queremos agradecerles hermanos a ustedes de Bolivisión que nos, siempre están junto con nosotros en cualquier, en buenos y malos momentos, agradecerles en realidad. Bueno, lo que dice el papá es, gracias por ayudarme a encontrar el cuerpo de mi hijo, por lo menos su cuerpo, ¿no? Por eso tranquilidad para la familia, Federico. Sí, y queda eso, yo tengo que agradecer, bueno, a toda esa gente, a Puerto León, 18 de Mayo, a Chocnia, a San Silberio, Santana, todas estas personas salían de sus casas, salían a darle el apoyo al papá, le llevaban refresquito, le llevaban comida. Solidarios, ¿no? Todos, todos. Y quiero también destacar esto, el trabajo de los primeros que llegaron y que empezaron esta búsqueda, ¿qué grupos fueron, por favor? Bueno, Agua Rafting, que estaba con ellos, el Sar Caranavi también, llegamos y también inició la búsqueda, después ya se acopló tránsito, ayer llegó bomberos, pero cada uno de los vecinos de los sectores que te he mencionado, te digo, una solidaridad increíble con todas estas personas, veían algo rojo, se tiraban al agua, no les importaba la hora, durante la noche también realizaron el trabajo. Hay un detalle, ¿no? Y aunque usted tal vez no crea en esto, pero dice uno de los rescatistas, hemos llamado a Cristian, tal vez hasta su alma, ¿no?, como dicen ellos, hemos llamado, Cristian, apareces y estás en este río. Y minutos después lo encontraron. Sí, metros más abajo, o sea, ahí le dicen, Cristian, apareces y estás aquí. Y es como si Dios los guíe y, miren, el cuerpo estaba a la lateral del río Coroico y gracias a Dios se lo encontró y bueno, hay paz en la familia de Cristian. Gracias a su mamá, a don Emiliano, que es su papá, le mandamos un fuerte abrazo. Sí, nuestras condolencias también y la recomendación para quienes quieran ir hasta este sector, quieran hacerlo en motocicleta, en vehículo, mucho cuidado en la carretera, por favor. Y si usted se va a internar en este sector de los yungas, con guía siempre le pedimos, por favor, tómelo muy en cuenta. Gracias, Federico, una vez más por este excelente trabajo, a ti y a tu camarógrafo también, Iván Quisba. Y bendiciones a la familia, gracias.